¡Hey, hey, hey! ¿Cómo están? Fíjense que fui nominada por una chica en YouTube, ella es Patty Nails, y pues están haciendo una cadenita de tag, así que pues me tocó a mí y ahí les van las respuestas. Ojalá les guste. Un poquito greñuda, chancluda, sin pintura, porque está haciendo aquí mucho calor, pero bueno, vamos a ver, estoy feliz, estoy bien contenta de estar aquí con ustedes otra vez. Voy a venir a enfadarles otra vez con mis videos. Bueno, la primera pregunta dice, ¿te sientes feliz de ser youtuber? ¡Sí! Me siento muy feliz, porque así les puedo decir. Lo que yo sé, cuando ustedes me preguntan, pues yo les puedo contestar y puedo compartir lo que yo tengo, lo que yo sé, cómo yo trabajo, cómo les puedo ayudar. Entonces sí, me siento muy muy feliz. ¿Compartes con toda la gente el ser youtuber? ¡No! La verdad no, este, no sé, no sé por qué, es algo que hacemos y subimos al YouTube y ahí mismo pues va creciendo nuestro canal. No a todas las personas, yo a veces sí les doy tarjetas, pero no sé, se me pasa, I don't know, no sé. Dice, ¿has hecho amistades o enemigos en YouTube? ¡Ando trabada! Creo que no les voy a grabar. ¿Has hecho amistades o enemigos en YouTube? Mira, amistades muchísimas, he hecho muchísimas, bastantes, muchas, muchas, muy buenas. De tener a alguien más y eso de que tú tengas a alguien más que esté lejos, que no lo conozcas, pero que haya un cariño muy estrecho es muy muy bonito. A mí me ha gustado muchísimo todo este tema de hacer amistad a lo lejos. Y familia también, ¿por qué no? Este, como yo siempre les he dicho, ustedes son mi familia, un día van a saber por qué. La número cuatro dice, ¿tu familia sabe que haces YouTube? Sí, la mayoría de mi familia sabe y pues lo que es mi familia aquí en mi hogar, todos saben, todos me ayudan, incluyendo mi esposo, me da mi tiempo. Mi espacio, a veces me ayuda a arreglar aquí mi espacio, mis cositas. Y cuando estoy grabando, pues a veces se cuida a los niños o se salen a caminar o no sé, algunas cosas, pero sí me ayudan muchísimo. ¿Tu familia te apoya para hacer tus videos? Sí, te lo acabo de comentar también en la respuesta anterior, sí me apoyan, sí me ayudan muchísimo. ¿Sueñas con ser famosa o reconocida en YouTube? No sé a qué te lleve eso, no estoy aquí por eso, estoy por una razón, no sé, totalmente ajena a que si te pagan, a que si quieres ser reconocida, a no sé, a que si quieres ser como otra YouTuber. Estoy totalmente en esto, por otra razón que no van a creer. Yo hago mis videos primero, primero comencé haciéndolos porque era una necesidad para mí tener una terapia, fuera de todo lo que es el entorno de lo que haces a diario, de lo que estás pensando a diario, de lo que tienes en tu cabeza a diario. Entonces, yo comencé a hacer esto empujada por mi hijo, él me dijo, mami, tú sabes hacer eso, ¿por qué no haces videos? ¿Por qué no haces algo para distraerte? ¿Por qué no aprovechas el tiempo que tienes y haces algo bueno? Bueno, hay personas, hay muchas, muchas personas que te lo van a agradecer. Y yo dije, va, pues lo hago, enséñame, porque yo no sé hacer nada. Yo no sabía hacer video, editarlo, menos subirlo, mucho menos arreglar todo en Google y todo eso para subir tus videos en YouTube. Así que él me empujó a hacerlo, lo hago con muchísimo gusto y así, pues, creo que me salen mejor los videos así. Dice, ¿qué te animo a ser youtuber? Creo que me estoy adelantando en todas las preguntas, no las leí, solo las escribí así un día de repente. Ahí yo me, mira, yo me pongo a hacer qué hacer, me pongo a escuchar los videos. Así que estaba, ese día estaba haciendo comida y estaba escuchando el video donde me nominaron. Entonces, decía la chica una pregunta y corría y la escribía. Así que no puse mucha atención, ahorita estoy leyendo así nada más y creo que me estoy adelantando en las respuestas. Bueno, voy a tratar de no hacerlo. ¿Qué te animo a ser youtuber? Bueno, como ya te dije, me animó mi hijo, él me enseñó, él me dijo, este, el para qué y por qué lo hiciera y me gustó muchísimo la idea. Y desde ese día hasta hoy, pues, lo estoy haciendo y lo hago con muchísimo gusto. ¿Cómo qué youtuber quisieras ser o qué youtubers te inspiran? Mira, no quiero ser como ninguna youtuber porque yo veo a muchas, muchas, muchas youtubers en inglés, en español. Hay algunas que me inspiraron porque cuando mi hijo me dijo que yo hiciera eso es porque yo estaba viendo videos de eso. Pues, yo ya tengo 10 años haciendo esto de las uñas, así que yo ya tenía experiencia en hacer el trabajo. Y, pues, miraba algunos videos y sí hay, pues, unas youtubers que me encanta la manera en que ellas transmiten las cosas. Sí, hay algunas que me inspiran, me inspiraron en ese momento. Pero, ser como alguna de ellas, no, creo que no. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero, pues, mi canal no ha sido constante. Creo que he crecido de poco en poquito porque, como te digo, pues, esto fue por una razón. Y he tratado de mantenerlo en pie a pesar de muchas dificultades. Pero, me gusta muchísimo, entonces, lo hago porque lo quiero hacer. No lo hago porque quiero ser como alguna youtuber. De ninguna manera. Yo creo que cada una tiene su esencia. Y, yo quiero, yo quiero seguir con mi esencia desde ahorita que estoy abajo. Si algún día estoy en medio, si algún día estoy arriba, yo quiero seguir con mi esencia. No quiero cambiar. Y si cambio, dime, dime, por favor, porque qué feo es eso. Bueno. ¿Imaginas tu vida sin YouTube? Claro que sí. Este, claro que sí, la imagino, pues, antes no se miraba esto mucho del YouTube, pero, pues, sí, yo creo que sería un poquito aburrida con quién iba a platicar o, no sé. ¿Sientes que YouTube ha cambiado tu vida? Es la pregunta número 11. Esa pregunta, wow, es muy, muy importante. Yo te voy a contestar aquí la verdad, sí, sí, siento que YouTuber cambió mi vida. Yo, cuando comencé a ser YouTuber, estaba en una depresión horrible, horrible y sola. Nada más, pues, tenía el apoyo de mi esposo, mis hijos y yo. Solamente. Así que, mi esposo se iba a trabajar, mis hijos a la escuela, me quedaba con, eh, sola en un tiempo, después tuve la bebé. Y cuando comencé a ser YouTuber, fue un cambio drástico, pero muy hermoso. Yo salí de esa depresión completamente, se me olvidó todo lo que aquí tenía, todo lo que aquí pensaba. Se me olvidó, se me olvidó todo porque decía yo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué les voy a transmitir ahora? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué voy a grabar? ¿Cómo lo voy a hacer? Me ponía a hacer un, a mezclar colores, hacer un set, cómo iba a quedar. Y todo esto antes, para cuando yo me sentara y saber, más o menos, qué YouTube iba a transmitir. Entonces, todo esto hizo que, como arte de magia, se fuera toda esa depresión que yo tenía. Fue una terapia excelente. Entonces, YouTube cambió mi vida completamente. Así que, agradezco por eso a todas, todas ustedes, todas que me siguen, todas mis fans. Qué bonito se oye esa pregunta excelente. La pregunta número 12. ¿Cuál es el momento para grabar y subir tus videos? El momento para grabar y subir mis videos. Para grabarlos, pues, en cualquier momento en que yo tenga una chica sentada aquí, en una víctima. Ese es el mejor momento para yo grabar. O, cuando yo ya hice todo en mi casa, que tengo un momentito libre, entonces yo me siento, nadie me molesta y me pongo a grabar. Y para subirlos, pues, de igual manera, yo en la noche o muy temprano, cuando nadie me está molestando, este, hago las cosas y subirlos. Esos son los mejores momentos. La número 13 dice, ¿cuál es tu meta? Mi meta. Mi meta es seguir, 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 y seguir, y seguir, y seguir, y a ver a dónde llegamos. Solamente eso. ¿Cómo decides la temática de tu canal? Fíjate que, pues, una temática no llevo. Yo te puedo decir que, pues, que mi canal nada más se trata de cosas relacionadas con uñas, pero no llevo ese ritmo o esa temática de que esta semana o este mes voy a subir, voy a hablar de esto, o voy a hacer, voy a comenzar con esto y vamos a ir así en línea, llevando un control o un seguimiento a lo que es un tema relacionado a las uñas. Claro, no lo llevo así, subo una cosa, subo lo que me da la gana, subo otra. Me ausento unos días, después vuelvo y hago algo, o sea, yo hago lo que me da la gana. Y gracias por estar ahí y mirarlo. ¿Hay algo que te enoja de ser youtuber? No hay nada que me enoja de ser youtuber. Me gusta, me gusta todo, me gusta cuando me dejan sus hermosos comentarios, cuando me dejan los feos también, porque aprendo, y entonces con esos comentarios voy cambiando lo que es, pues, para mejorar mi canal. Entonces, no me molesta nada, a veces sí dices, ¡ay, esta qué le pasa! Pero, pero no, yo creo que nada, no me enoja, no me enoja nada de ser youtuber. La número 16. ¿Consideras que estar en YouTube es un trabajo pesado? ¿Y de responsabilidad? No es un trabajo pesado, para nada, porque lo haces en tus tiempos libres, lo haces cuando puedes, haces lo que puedes, enseñas lo que sabes, y lo que no sabes lo inventas. Sí, lo que no se lo invento, no sé creer. Este, no es un trabajo pesado, porque igual, de igual manera lo estoy haciendo, así que compartirlo es un poquito nada más que le añado a mi trabajo. Y de responsabilidad, sí, aunque no soy muy responsable en esto, siempre les fallo, siempre ando ausente, siempre esto, siempre el otro. Es una responsabilidad, sí, porque la gente es muy exigente. La gente es muy exigente, entonces tú tienes que estar ahí para dar esas respuestas, tienes que estar ahí para saber transmitir lo que las personas quieren, si es que quieres llevar tu canal a una buena posición. Estas son mis respuestas, gracias Pati Nails por nominarme. Y las nominadas son Diva Nails by Cynthia, Insanity Nails y Mayas Nails. Ojalá que acepten, chicas. Muchísimas gracias, las veo en un próximo video.